Hoy le quiero traer a toda la comunidad algunas recomendaciones para esta temporada de menos lluvias. La primera es que nosotros cuando salimos a caminar a bosques o reservas, a veces generamos fogatas o hacemos fogones para generar nuestros alimentos en esos paseos de río o en esas caminatas que hacemos a nuestros bosques. Es la invitación a todos de que cuando realicemos este tipo de actividades, procuremos estar seguros de que el fuego se apaga totalmente y de que obviamente no dejamos brasas encendidas que puedan generar incendios forestales. La segunda es la disposición de los residuos orgánicos de la agricultura. Día a día vemos que las personas no disponen de un plan de residuos orgánicos de sus cultivos, sino que aprovechan estas temporadas de menos lluvias para hacer la quema de los mismos. Le recordamos a esta comunidad que las quemas a cielo abierto están prohibidas en Antioquia y que le pueden acarrear a usted algunas multas por parte de un ente policivo. Además de que estas quemas pueden salir de control y generar incendios forestales que estarían afectando la fauna y biodiversidad de nuestro municipio.